¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes buenas tardes. Los saludamos, hace un rato nos despedíamos con el fútbol inglés y les anticipamos en ese momento que íbamos a estar con ustedes con la auténtica revista de Libertad, la revista deportiva de Libertad, que es Olimpia. Olimpia será un nombre al que usted se va a acostumbrar dentro de muy poco tiempo. Será el canal deportivo de Libertad. ¿Qué pasa con... Eduardo, ¿qué pasa con los argentinos? Durante un tiempo largo tuvimos representantes argentinos espectaculares, ¿sí? Uno se acuerda de Klerk, de Guillermo Vilas, de tantos otros, Mancini en este tiempo. ¿Por qué los argentinos no participan ahora en los certámenes internacionales, en las finales de esos certámenes? Yo creo que la razón fundamental es una baja que ha ocurrido. Los jugadores no se los ven los torneos más importantes debido a su ranking. No pueden ingresar al cuadro principal debido a la baja, a tener ranking muy bajo. Entonces juegan torneos challengers o torneos menores del circuito de ATP. Tenemos jugadores argentinos en el torneo de San Pablo, que es un torneo challenger, que reparte solamente 25.000 dólares, a comparación del de Monte Carlo, que se está disputando, que reparte 1.400.000 dólares. Allí se ve la diferencia de los torneos. Ahí en Monte Carlo ganó Vilas. En Monte Carlo ganó Vilas en dos ocasiones. En el año 76 derrotó al polaco Botec Fibak, y en el año 82 derrotó a Iván Lendel en un espectacular partido, venciéndolo por 7-5 y 6-2, recordado triunfo de Vilas en uno de sus mejores años. Contame lo que pasa este fin de semana en Monte Carlo. Este fin de semana tenemos para mañana la final entre Sergi Bruguera y el ucraniano Andrei Medvedev. Hoy en una semifinal Medvedev derrotó al ruso Shevgeny Kafelnikov. Sin lugar a dudas la revelación de la temporada. Tenemos imágenes de Monte Carlo. Decía que Kafelnikov la revelación de la temporada 94. Hoy en un partido muy vibrante disputó con Medvedev la semifinal número uno. Allí el ucraniano Medvedev se impuso por 7-6 y 6-3. Allí lo vemos al ucraniano, que fue la revelación de la temporada pasada de 18 años. Un proyecto muy, muy importante del tenis, que ya está ubicado entre los 15 mejores jugadores del mundo. Kafelnikov, quien está en pantalla, se ha destacado en esta temporada con triunfos de comienzo del año. El marcador final, como se ve, Medvedev derrotó por 7-6 y 6-3 a Kafelnikov y logró el pase a la final. Mañana se enfrentará en esta instancia con Sergi Bruguera, que derrotó sin complicaciones al sueco Stefan Edberg por 7-6 y 6-2. Con un juego muy parecido a estos dos jugadores que se pueden ver. Juego de base, juego de mucha potencia. Y Andrei Medvedev con mucha frialdad para ejecutar un partido y ganarlo sin ningún tipo de complicaciones. Ayer disputó un match maratónico de 3 horas 20 con Jim Currier. Y se colocó en la semifinal, que creemos que triunfa contra Kafelnikov, como dijimos, por 7-6 y 6-3. Jugará mañana el partido decisivo con el español Sergi Bruguera, uno de los máximos especialistas en canchas lentas. En el torneo de San Pablo, como dije, un challenger. Hay argentinos, ya está clasificado el argentino Hernán Gumi, que derrotó por 7-6 y 7-6 a Patricio Arnold. Gabriel Marcos está jugando la otra semifinal. Esperemos que tenga la suerte y que haya una final argentina mañana en el challenger de San Pablo.